Cumplirá mi promesa, la que te dije aquel día La noche de espejas no llovía, tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo, con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena, a tu lado no me queda Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la cabida Da igual como empiece, es como termina Es que tú, te lo quita como yo Pesa más el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volvió al fondo del mar Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si eres libre la cabida Da igual como empiece, es como termina Es que tú, tan loquita como yo Pesa más el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volvió al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mi mano Quiero vestirme mal, quiero vestirme mucho Pasar por la playa Pase por la playa Por tu caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada, nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerla contigo Quiero 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 hacerla contigo ¡Gracias!